Voy a instalar MX Linux 23, la versión Beta 1, que ya está basada en Linux Debian 12, Linux Debian 12 Bookworm. Aquí seleccionamos la primera opción, MX 23 Beta 1, y Enter. O si quisiéramos, desde el comienzo podríamos dar F2. Seleccionamos de una vez el idioma en español, también podríamos dar F3. Y seleccionamos la zona horaria, que sería Bogotá. Y ya estaríamos entonces ingresando a la versión Live de MX Linux 23, versión Beta 1. Salió en mayo 28 de 2023, pero ya está basada en Linux Debian 12 Bookworm. Y la voy a instalar en mi viejo computador, que tiene un procesador AMD Athlon. Tiene una motherboard ASUS, de referencia M.2.N.E.S.L.I. Tiene 4 GB de memoria RAM. Tiene un disco duro mecánico de 500 GB. En este disco ya le he instalado como unas 6 o 7 distribuciones. MX Linux 23 Beta 1, de nombre Libreto. Hoy es 9 de junio de 2023. Se supone que mañana sale Linux Debian 12 Bookworm. Saldría ya como versión estable. Estaba pensando en hacer tal vez un directo de alguna instalación o una actualización. Ok, aquí tengo el escritorio de MX Linux. Aquí le puedo dar cerrar. Para hacer la instalación, aquí le daríamos clic en instalar, pero podríamos incluso grabar esta instalación. Entonces yo podría abrir un emulador de terminal. Terminal de XFCE. Aquí le doy a abrir. Luego le doy preferencias. Voy a aumentar el tamaño de la letra. 18 está bien. Cerrar. Aquí puedo dar sudo apt update. Creo que la contraseña es demo. DEMO. Y aquí podrá darle un upgrade, pero lo único que quiero hacer es instalar sudo apt install simple screen recorder. Es para grabar el proceso de instalación. Es decir, adicionar la que estoy instalando o que voy a instalar MX Linux. También puedo grabar el video de esta instalación. Ok, voy a cerrar esto y voy a buscar aquí simple screen recorder. Podemos grabarlo solamente a 10, 10 tramas por segundo. Solo grabo el video, no necesito el audio. Ahí estamos bien. Iniciamos grabación. Ok, ahora sí le doy clic en instalar. Perfecto. Lo primero sería cambiar la configuración del teclado. Aquí dice PC 105, pero la distribución dice S.U.S. Creo que están las dos en español. Lo mejor es eliminar esta que dice U.S. de Estados Unidos. Y dejamos únicamente la distribución de español. Siguiente. Ok, aquí en este disco de 500 GB, que es el disco SDA, si le diera aquí instalar regular, instalación regular usando todo el disco. Aquí borraría todo el disco duro, pero necesito hacer una instalación personalizada. Y aquí le daría siguiente. Observen, estas son todas las particiones que tengo. Voy a seleccionar la partición SDA14, que ya la había dejado en blanco. Tiene 40 GB. Voy a darle aquí que va a ser el root. Vamos a formatearla como EXT4, no ATIME, pasadas una. Con esto ya es suficiente. Creo que la SWAP. Podríamos utilizar aquí la SWAP también. Entonces vamos a utilizar la partición SDA14, 40 GB, que sería la raíz. Y la partición SDA10, como la SWAP. Siguiente. El resumen de lo que va a hacer. Aquí le decimos que sí. Continuamos. Instalar el group. Tenemos un sistema MBR, así que aquí está marcado MBR. Y se va a instalar en el disco SDA, que es el disco interno de 500 GB o 465.8. Perfecto. No necesitamos crear un archivo SWAP file, porque ya seleccionamos la partición SDA10, como la partición de la SWAP. Aquí damos siguiente. El nombre del ordenador podría ser MX, dominio, ejemplo.dom. Podemos dejar esto tal cual, no necesitamos cambiarlo. Siguiente. Aquí verificamos la localización. Dice España, España. Aquí tenemos que cambiarlo a Colombia. Sonoraria, América, Bogotá. El reloj está bien. Perfecto. Siguiente. Ok, aquí seguiría configurar el usuario. Aquí hay algo interesante que tiene MX Linux. Y es que normalmente nosotros tenemos que ingresar la cuenta del usuario. Entonces le pondríamos Linux en casa. Y usualmente aquí tendríamos que escribir la contraseña del usuario, de este usuario. Y también podríamos crear una contraseña para el administrador. Pero, si tenemos pereza, y esto lo vi hace poco, podríamos incluso dejar solamente el nombre del usuario, Linux en casa, y dejar todo esto en blanco. Por supuesto que no es lo recomendado, porque esto sería que vamos a crear un sistema, o vamos a instalar nuestro sistema sin ningún password. Pero, incluso aquí podríamos dejarle iniciar sesión automáticamente, y guardar los cambios del escritorio live. Es decir, que se va a guardar, por ejemplo, que ya instale Simple Screen Recorder. Así que, Simple Screen Recorder ya va a funcionar cuando reinicie el sistema. Entonces, con esta configuración, solamente poniendo el nombre de nuestro usuario, dejando todo en blanco, iniciar sesión automáticamente, vamos a ingresar, y no vamos a tener que ingresar nuestra contraseña, además, no tenemos contraseña, y podemos también dar comandos de administrador sin siquiera dar la contraseña. Es decir, vamos a hacer una instalación tipo Windows. Por supuesto, esto no es lo recomendable, pero habrá gente que le da pereza recordar siquiera una contraseña. Creo que alguna vez, por error, le di siguiente y no recordé el ingresar el password. Y cuando vi, el sistema va a funcionar, se va a instalar, no me va a dar ningún error, incluso puedo dar después comandos de administrador con sudo, y no me va a pedir contraseña. Ya está instalando el group, dice que vamos al 95%. Recordar que este equipo es un equipo antiguo que tiene un arranque MBR, pero el disco duro, que es un disco mecánico de 500 gigas, le hice un particionado especial, un particionado con GPT. Así que de paso estoy probando si es que funciona el arranque de MX Linux, si funciona el group en MX Linux, en esta configuración. Aunque ya llevo unos 4 minutos y se quedó en el 96%. Perfecto, terminamos la instalación. Creo que tomó unos 20 minutos. Entonces, antes de salir o antes de cerrar o reiniciar, tengo que abrir aquí Simple Screen Recorder, le doy guardar grabación, inserto otra USB, y debo buscar aquí el administrador de archivos, gestor de archivos TUNAR, y creo que aquí lo podría guardar. Entonces, videos, aquí le daría copiar, y aquí le daría pegar, cerramos Simple Screen Recorder. Por seguridad, le daría un sync. Perfecto, ya se grabó. Y ahora sí le daría entonces finalizar. Y aquí ya se va a reiniciar, pero antes tendríamos que retirar las USBs. Una y dos. Y si todo sale bien, entonces tendríamos MX Linux. Aquí está MX 23 libreto, y aquí ha detectado todas las instalaciones que tengo. Manjaro, Alpine, Ash Linux, Debian 12. Tengo también Debian 11, Fedora 38, Boy Linux, etc. Entonces, vamos a arrancar con MX 23. Recuerden que le creé el usuario Linux en casa, pero no ingresé el password. Así que, y aparte de eso, vamos a ingresar directamente al entorno de escritorio, al escritorio XFCE. Y aquí tenemos MX Linux 23, basado en Linux Debian 12 Bookworm. Voy a abrir la terminal. Terminal de XFCE. Si le doy aquí, NeoFetch. MX con un kernel 6.1.0-9. El Uptime dice un minuto. El entorno de escritorio es XFCE 4.18. Estamos consumiendo 877 megas de memoria RAM. Free-H. Dice 877. Lo mismo, DF-H. Esta instalación está ocupando 6.5 gigas de espacio en disco. Ok, lo primero que hago es modificar que esta barra aquí vertical quede en forma horizontal. La verdad, prefiero lo de lo típico. Lo de siempre. Otra cosa adicional que hago es propiedades. Modificar el orden o la apariencia de aquí. En el comportamiento digo que quiero aplicaciones recientes. Y categorías junto al botón del panel. Y aquí también le digo que sea con icono y título. Perfecto. Cerrar. Y por aquí tenemos que abrir herramientas del sistema. Por aquí existe MX tweak. Con MX tweak puedo cambiar la posición de esta barra para que no quede en forma vertical, sino que quede como siempre en la parte de abajo. Y aquí le doy a aplicar. Y podemos cambiarle también que el nombre sea que diga solamente menú. Y cerrar. Perfecto. Eso es todo lo que le hago a MX Linux. La verdad no lo configuro más. Prácticamente viene todo configurado. Incluso trae aquí conki. Que es este. Podemos cambiarle este conki. Creo que se podría hacer. Pero eso es todo. Ah, observen. Como no le di password de usuario. Password del usuario. Yo aquí puedo dar simplemente sudo apt update. Y directamente se va a actualizar sin pedirme la contraseña. Porque no ingrese ninguna. MX Linux 23. Basado en Linux Debian 12 Bookworm. Observen que ya todo apunta hacia Bookworm. Aquí le daríamos sudo apt upgrade. No sé si solo dando apt upgrade funcione. Creería que no. No. Hay que dar sudo apt upgrade. Para aquellos que no quieran aprenderse ni siquiera el password del usuario. Y con esto termina la instalación sencilla de MX Linux 23. Estaré pendiente mañana con la y el lanzamiento de Linux Debian 12 Bookworm. Es posible que haga un directo con alguna instalación o una actualización tal vez. Ok. Terminamos la actualización. Sudo apt update y sudo apt upgrade. Voy a dar aquí un clear. mxlinux kernel 6.1.0-9. El apt time dice 26 minutos. Es decir, se tomó casi 26 minutos en actualizar el sistema. Después de la instalación. Xfce 4.18. Y tenemos aquí un free-h aunque ya se ha consumido aunque ya se ha utilizado bastante la RAM por la actualización. 1.3 gigas. DF menos h. Aquí tenemos 6.6 gigas utilizados. Podríamos darle un sudo apt client para borrar los paquetes que se utilizaron en la actualización. Si le doy de nuevo un DF menos h. Debe bajar un poco a 6.5 gigas. Perfecto. Con esto entonces terminamos la instalación de MX Linux en mi computador AMD Athlon. Oh, faltaba no guardar. Qué maravilla. Guardamos el video. Ok, ahora sí apagamos. 10 minutos. P 올�令 19 minutos. Doc, Dor corpía. 3.4 gigas. Muchas gracias. ¡Vfre. Vamos cerrarRIShon.